El sector de los eventos se encuentra a la expectativa de un posible regreso de certámenes presenciales en la segunda semana de septiembre. Por ahora la proyección es poder realizar actividades con grupos no mayores a 50 personas una vez se aprueben los protocolos de trabajo. Pérdidas millonarias dejan los cinco meses de cierre para evitar la propagación de la pandemia. Datos consolidados tras realizar una encuesta entre los empresarios del sector. Aproximadamente estamos en pérdidas de 400 mil millones. Nuestra industria es una industria que funciona sobre la planeación. Trabajamos un año antes de antelación para un evento que dura dos, tres días. Y pues realmente la cancelación de todos los eventos que hemos vivido en estos cinco meses ha sido abismal para nuestro sector. Estamos en alerta roja. Estos empresarios tienen peticiones muy concretas a las autoridades tras la apertura de muchos sectores productivos. Esto es una claridad muy importante y uno de los puntos es diferenciar entre aglomeraciones o espectáculos públicos masivos y un tema de eventos corporativos y ferias de convenciones. Medellín le apuesta a consolidarse como ciudad de turismo de negocios y reuniones. El regreso de los certámenes con presencia de público ayuda a la dinamización económica de la ciudad y a crear nuevas fuentes de empleo. Medellín le apuesta a la dinamización económica de la ciudad y a crear nuevas fuentes de empleo.